Las solicitudes de demandas para que un menor de 18 años pueda salir fuera del país se viene dando con mayor frecuencia en los juzgados de familia. Esto se debe por diferentes factores, dijo el abogado Kenneth Hernández. Para que un juez de familia pueda valorar y pueda determinar si es factible o no que un niño o adolescente menor de 18 años pueda salir del país con el tutor o el representante legal que le acompaña acá en el país, en Nicaragua. Esto suele pasar cuando, por ejemplo, los padres están separados y no hay una buena comunicación efectiva o cuando uno de los padres se encuentra ya radicando en otro país y desea que uno o que sus hijos vayan a visitarlos a ese país o incluso a estudiar o hacer una vida en ese país donde se encuentra ese otro papá porque tal vez económicamente están más estables, etc. Entonces, el papá de acá que tal vez tiene el cuido y la crianza y comparten junto la autoridad judicial, tiene el temor de que si le da un permiso de salida notarial, luego el niño ya no quiera regresar, etc. Cuando esta pugna entre los padres se recurre al juzgado de familia para que vía sentencia judicial el juez autorice el viaje de este menor para que pueda ir a encontrarse con su papá o mamá que está en otro país. Hernández agrega que estos tipos de procedimientos tardan algunos meses. Los procedimientos llevan el tiempo que la ley señala un máximo de unos tres meses para que el juez pueda valorar y determinar de que pueda viajar un menor. Noticias 12, Darlene Tellez